¿Qué es la fiesta de Andalucía? Pero que vote de manera valiente, que vote en consecuencia y con madurez y sobre todo con memoria. Que hagan memoria de todo lo que está pasando, que hagan memoria de todo lo que han prometido los diferentes partidos políticos y que hagan memoria de esas promesas que se han realizado. Simplemente pedimos eso, que la gente participe. Si es cierto que tiene que participar, es un derecho que costó mucho trabajo conseguir y ahora no podemos dejarlo pasar. Por lo tanto, que la gente venga a votar a los colegios electorales y que vote, pero sobre todo que vote con memoria y con madurez. Gracias. 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 Gracias.